Si te gusta mucho Halloween, no dudes en pintar tus uñas con figuras utilizadas para celebrar esta festividad. ¡Hola, habitantes de internet! Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estés muy bien y que si estás pensando celebrar Halloween, lo hagas con mucha precaución. Si te gusta siempre pintar tus uñas, pero quieres hacer algo muy llamativo y lindo para Halloween, no dudes en utilizar tus uñas, así que píntalas con figuras muy Halloweenescas, por lo que estas son 6 ideas para pintar tus uñas. Número 1. Un clásico que no te puede faltar si vas a pintar tus uñas en Halloween, son unos murciélagos, así que podrás dibujarlos en una base naranja o transparente, posteriormente dibuja un murciélago de color negro o solo dibuja los bordes del murciélago y sin duda tus uñas se verán increíbles. Número 2. Si te gustan los fantasmas, no dudes en pintar tus uñas con pequeños fantasmitas, podrás hacer varias figuras o solo un fantasmita en una de tus uñas, así que tú decides cuántos de tus dedos pueden tener un fantasma. Número 3. Una figurita muy de Halloween son los gatitos, así que puedes dibujar unos gatitos negros en alguna de tus uñas o en todas las uñas de las manos, así lucirás unas hermosas uñas en Halloween. Número 4. Otro diseño de uñas que puedes utilizar para celebrar Halloween son uñas con figuras de cementerio, puedes utilizar lápidas, murciélagos, entre otras figuras que hagan referencia a los cementerios, además como base puedes utilizar algún esmalte morado o negro, así lucirás unas uñas de terror. Número 5. Si te gustan las calabazas, no dudes en usar estas figuras en tus uñas, las podrás usar en todas tus uñas o solo en algunas uñas de tus manos. Tú eliges la figurita de calabaza que más te guste y que se te haga más fácil de hacer, así tendrás unas uñas perfectas. Número 6. Si quieres hacer algo más fácil, puedes pintar tus uñas con una punta chorreante, así que el esmalte que tienes que usar es un rojo intenso que simule sangre para que puedas darle ese efecto a tus uñas y que se vea como si estuvieran chorreando, sin duda tus uñas se verán geniales. Número 7. La manicura con telaraña, quizás sea la más fácil de estas manicuras, así que no dudes en pintar una telaraña en tus uñas y tal vez una que otra arañita, así lucirás unas uñas de miedo. Número 8. Si eres un poco más atrevida, no dudes pintar en tus uñas algunos fantasmas, telarañas, también podrás usar esmaltes, color naranja, negro y morado, lo que te dará un toque muy Halloweenesco. Así que no dudes en usar alguno de estos diseños cada semana del mes de octubre para que te dé unas uñas de impacto. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete al canal. Yo soy Sky y recuerda que si vas a celebrar Halloween, cuídate y cuida a todos, tu salud es lo más importante. ¡Gracias!